Os anunciamos la apertura del plazo para las inscripciones de nuestro UDAL, UDA Gastea, que son el tema de las colonias y demás. Bueno, contamos con unas cuantas cositas, no solamente las colonias urbanas, también el UDALECU Chiqui, los cursos de surf, que eso han gustado mucho, y este año lo volvemos a incluir. Por otra parte tenemos el campus de ocio y multideporte, y el Chiquigune, para el que no hace falta inscripción, para el Chiquigune, que se hace en el Meachari, y tampoco hace falta que los Chiquis y las Chiquis estén empadronados en Musquiz, pero para todo lo demás sí. Bien, los objetivos que tenemos con el UDA Gastea son, por una parte, reforzar la oferta deportiva entre nuestros y nuestras Chiquis, y como una alternativa saludable y divertida, fomentando las relaciones personales. Y, en segundo lugar, lo que queremos es favorecer un poco la conciliación familiar. Somos conscientes de las responsabilidades de cada AITA y AMA, y, en consecuencia, queremos, de alguna manera, intentar facilitar esa conciliación. Como ha dicho Ainara, dentro del programa de UDA Gastea hay cinco bloques, o cinco actividades. Las colonias urbanas, el UDALECU Chiqui, y el campus de ocio y multideporte, tendrán que hacerse las inscripciones a través de Internet. Este año se van a hacer todas a través de Internet. La página será www.musquisudalecuac.blogspot.com y estará abierta desde el mismo día de hoy hasta el 9 de junio. Recalcar que si alguna familia, alguna persona, tiene algún problema o imposibilidad de hacer la inscripción a través de Internet, siempre estará la opción de acercarse al Gaste Gune y hacer allí mismo la inscripción. Para el Chiqui Gune no es necesario hacer ninguna inscripción ni apuntarse. Son actividades que están abiertas y se harán en la plaza del Meachari. Y para los cursos de surf, la inscripción se hará directamente en el Gaste Gune. Como ha dicho Ainara, los cuatro bloques o las cuatro actividades salvando el Chiqui Gune tienen el requisito de estar empadronado o empadronada en musquis. Las colonias urbanas, que son la actividad principal del verano, se volverán a realizar en la Icastola de Musquis del 3 al 19 de julio, en horario de 10 a 2. Estas colonias tienen la posibilidad de contratar servicio de jantoki de 2 a 3 y también el servicio de guarda o de guardería desde las 8 de la mañana para intentar, como ha dicho Ainara, para facilitar o posibilitar la conciliación familiar de las personas que trabajan por la mañana. Las colonias urbanas son para niños niñas que han nacido entre 2012 y 2018 y el precio es de 71,20 euros. Para los más pequeños y pequeñas tenemos el Dudade Kuchiki, que se realiza en el Meachari, en la ludoteca. Estas colonias están dirigidas para niños y niñas nacidos en 2019-2020 y, a diferencia de las colonias urbanas, no tienen servicio de comedor. El precio de estas colonias es de 60 euros. Y, bueno, un poquito más con los mayores, pues otro año más volvemos a ampliar la oferta deportiva para los jóvenes y las jóvenes del municipio a través de dos actividades. Una, los cursos de surf y la otra, el campus de multideporte, que se realizó el año pasado por primera vez y que tuvo muy buena acogida y, bueno, se evaluó positivamente. Para los cursos de surf, las plazas son limitadas y los niños y niñas serán apuntados en orden de inscripción. Habrá tres semanas, que serán las del 26 de junio, la del 3 de junio y la del 10 de julio, en diferentes horarios. Los horarios que aparecen en el folleto de los campus de surf tienen unos horarios un poco extraños, digamos, un poco, pues así, muy diversos, porque se fijan los horarios en base a las mareas. Eso los marcarán después los responsables de la escuela de surf. He comentado antes que la inscripción de este curso se hace directamente en el Gasteune y el precio para cada semana será de 38 euros. Hay que decir que, en principio, como las plazas son limitadas, cada niño o niña podrá asistir a una de las semanas. En el caso de que hubiese plazas libres, sí que podrían repetir y hacer más de una semana, pero, en principio, una semana por cada niño o niña y será dirigido a personas o niños y niñas nacidas entre 2007 y 2015. Por su parte, el campus de OCI Multideporte, que se realiza dentro del polideportivo, será del 3 de julio al 14 de julio, de 10 a 2. Y en este campus se da la posibilidad, a diferencia del resto, de inscribirse solamente en una de las dos semanas. Esto se hace porque, bueno, entendemos que las personas que acuden a este campus son un poquito más mayores, ya personas adolescentes, y les puede resultar más complejo o les puede echar un poquito más para atrás el hecho de comprometerse a acudir durante las dos semanas. Por lo tanto, se les da la opción de acudir a las dos semanas, que el campus completo tiene un precio de 60 euros, o si no, en una de las dos semanas. Y está dirigido a personas nacidas entre 2007 y 2011. Como siempre, a las personas o las familias perceptoras de RGI se les hará un descuento. Esto lo tendrán que gestionar a través de los servicios sociales del ayuntamiento y, bueno, pues si tienen algún problema, que no duden en consultarlo y se les facilitará toda la información. Hemos comentado también, bueno, el Chiqui Gune, que son las actividades que hacen en el Meachari, se ponen una carpa, allí no hace falta estar inscrito en las actividades ni estar empadronado, y simplemente bastaría con acercarse allí y disfrutar de los juegos o dinámicas que se realizan. Será del 3 al 19 de julio, de 11 a 12. Vale, aquí tenemos los dípticos que se van a mandar, entonces toda la información estará puesta en la página web. Aún así, lo que se ha hecho ha sido buzonear todos los dípticos a las casas, a los domicilios de las familias que tienen niños y niñas en las edades comprendidas para las actividades concretas. Es decir, si alguien tiene un hijo o una hija de 10 años, se le mandarán las actividades o los panfletos con la información dirigida únicamente a la persona que tenga 10 años. Es decir, el campus de multideporte, por ejemplo, no estaría incluido. De todas formas, como digo, está en la página web abierta, la estoy habilitada y ahí en esa página web estará toda la inscripción, o sea, toda la información para realizar la inscripción. Ayer estuvimos mirándola un poquillo, es algo muy sencillo, es un formulario que hay que rellenar, muy intuitivo y bueno, aún así, todo si alguien tuviese algún problema, que se acerque al Gastebune y los trabajadores de ahí sin ningún problema le ayudarán a hacer la inscripción. Y bueno, pues con esto ya estaría yo creo que un poco todo. Y nada, animar a las familias, a los jóvenes y a las jóvenes a participar en los sudalicus otra vez más. Nosotros estamos encantados de un verano más ofrecer este servicio a la ciudadanía de Muskis y esperamos que este año vuelva a salir todo tan bien como ha pasado en años anteriores.